Repite ese disco, repítelo mucho Tiene cada nota de su melodía, un recuerdo más Repite ese disco, que se oiga más fuerte Pues cada palabra dice claramente toda la verdad La parte que dice que un amor fingido se parece a ella La parte que tiene penas y amarguras se parece a mí Repite ese disco, repítelo mucho Aunque sea muy triste, me gusta escucharlo Quiero recordar Repite ese disco, repítelo mucho Tiene cada nota de su melodía, un recuerdo más Repite ese disco, que se oiga más fuerte Pues cada palabra dice claramente toda la verdad La parte que dice que un amor fingido se parece a ella La parte que tiene penas y amarguras se parece a mí Repite ese disco, repítelo mucho Aunque sea muy triste, me gusta escucharlo Quiero recordar Quiero recordar